...pilares del Zodíaco, estos son los que se afirman en el Zodíaco. Entonces, es necesario que uno tenga una posesión de algo que quiere, que quiere defender, que quiere formar. Entonces, el taurino tiene ideas fijas, todos tienen ideas fijas, pero son distintas, porque el taurino quiere una vida cómoda, hermosos sillones, una casa... Todo confortable, las comodidades. Efectivamente, la buena comida, compartir con la familia. En cambio, los de Leo son los dadores, no entonces yo doy, te doy, te regalo. Quiere tener siempre más para dar, son eferentes en forma... Pero, eso sí, no desconfíen de mí, no piensen mal de mí, porque el ego reacciona enseguida. Es un poco imperativo en todo eso. Y en el amor no te digo nada, ¿no? Son fogosos, por supuesto. Los taurinos también, pero el taurino es de la perseverancia, va lentamente a lograr objetivos en su vida, a través de la caricia, de las palabras suaves, dulces, no es impetuoso. Ahora, Horacio, una cosita. Digamos, estas características que está diciendo cada uno de los signos, ¿se repiten siempre? O hay algunas cosas que pueden hacer variar, por ejemplo, no sé, porque todos los leoninos son apasionados, o todo, ¿eso siempre se cumple? Claro, estamos hablando de una característica básica, porque hay factores hereditarios, en primer lugar, que son los que funcionan y pueden modificarlo todo. Y después, efectivamente, está la posición de los planetas, que si una persona tiene tres o cuatro planetas en otro signo, que está en oposición, uno no va a desarrollar todo eso, ¿no? Ok, yo sé que eso puede modificarse. Se puede modificar, pero en el promedio básico de las encuestas es muy interesante, porque el promedio está dando, por ejemplo, que, supongamos, hicimos una encuesta, me acuerdo, sobre un signo, las personas, eran 270 personas nacidas entre marzo y abril, que vendría a responder a Aries, y otros entre, a ver, sí, en Capricornio, que era diciembre, fines de diciembre y enero, parte de enero. Entonces, ¿qué pasó? Encontramos que los que estaban con Aries tenían habilidades mecánicas, eran rápidos para arreglar una canilla, para tomar decisiones, para tener, eran más atropellados, no eran intelectuales, no podían elaborar, no tenían tiempo de elaborar, entonces abrían la puerta y se van por delante, no importa, pero ellos seguían igual, no miraban para atrás. Entonces, es como que no tuvieran memoria. En cambio, el otro, que era de Capricornio, y estamos hablando de una diferencia de 35% entre uno y otro, eran los intelectuales, los médicos, los pensadores, los que iban muy despacio, los que, en todo caso, tenían hasta problemas en las rodillas o en las piernas, porque eran lentos en el andar, pero tenían una gran profundidad y eran acumulativos. Por ejemplo, el ariano tira el dinero y, en cambio, el otro no lo tira. El otro no lo tira. ¿Quién tira el dinero? El ariano. El ariano, sí, porque no es que lo tira. Es un compulsivo de primer orden, tanto en el juego como cuando tiene dinero. Es rico y es pobre de un día para otro. Ajá. ¿Hacemos una cosa? Horacio, me están pidiendo una pequeña pausa, pero no se vayan, ¿eh? Nosotros volvemos enseguidita nada más. Y seguimos aquí, por supuesto, con Horacio Arángel, que tiene muchísimas cosas para contarnos. Estábamos hablando de algunas de las características de los signos que, por supuesto, por otras circunstancias pueden cambiar y ahora vamos a seguir hablando con él. Pero hay mucho más, ¿eh? Hizo una encuesta sobre la sexualidad de los argentinos, sobre la comida de los argentinos. Va, por supuesto, a hablar de las predicciones para el 2011. Pero en un ratito, ahora seguimos con los signos que tenemos de completar. ¿O no, Horacio? Sí, estamos dando un paseo de otra manera con respecto a las influencias que tienen los elementos, porque son fuego, tierra, aire y agua. Y tienen otra división, porque no es tan fácil el conocimiento de la astrología como se cree. Pero para explicar un poco a la gente de dónde salen las raíces de todo esto. Entonces, ya habíamos hablado de los signos cardinales, de los signos fijos, ¿no? Cardinales son, dijimos, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Son siempre sujetos a grandes cambios en su propia vida. Entonces, de un día para otro pueden surgir modificaciones. Y si uno está preparado, evidentemente puede dar un salto muy interesante hacia adelante y si no, bueno, pueden tener trastornos y contratiempos. En cambio, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario son los signos fijos, que a veces cuando son caprichosos, nadie los saca de sus trece y dice, no, hombre, ahí no hay una pared y hay un muro terrible. Sin embargo, el tipo va y choca contra el muro y en que vuelva a chocar, insiste en que no lo haga. Entonces, bien, de todas maneras son los que, gracias a ellos, ponen el hombro, luchan, ellos acumulan con el tiempo. Hay muchos terratenientes y personajes muy importantes en la historia que logran grandes objetivos. Y después tenemos los signos comunes o que les llaman los, digamos, mutables, que cambian. ¿Por qué? Porque son los que se ligan a los signos de al lado. Por ejemplo, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Ahí están. Se les llaman también comunes porque siempre están como comunicando, son comunicativos por excelencia. Por ejemplo, tu signo está entre Acuario y Aries, ¿verdad? Y fíjate que con Aries empieza la primavera y el primer norte y para nosotros empieza el otoño. Entonces, siempre hay un nexo, unen cosas. Por eso también son locuaces. Desde ya encontramos muchos periodistas en estos signos que son bastante buenos. Y, por cierto, son viajeros. Tienen la adaptabilidad bien desarrollada. Porque así como encontramos signos fijos que no son fáciles de transigir, que está el contrario es este. Son estos. Son estos. Los signos, sí. Estos que son los que verdaderamente llevan como el ya de vibre, que dicen los franceses, y que tienen la necesidad de percibir y captar en el momento y lanzarse a otras cosas, a otras latitudes, pero con el cuidado y con el deseo de entretener, porque son profundamente humanistas. Bueno, esto sería más o menos lo que hemos visto acá en una semblanza general de las condiciones de los signos. Ahora, ¿qué incidencia tiene el descendente o qué porcentaje el ascendente en el propio signo? Porque muchos creen que tiene mucha influencia y otros dicen que no tanto. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el ascendente es una línea que apunta hacia el este y el descendente es la misma línea que apunta hacia el oeste. Entonces divide al horóscopo en dos partes. Ajá. ¿No es cierto? La parte de arriba y la parte de abajo. Sí. Lo podemos ver acá. Esta es una carta natal que está hecha. A ver si la pueden tomar ahí con calma. Sí, seguro que el cámara... Aquí el ascendente está en la flecha esta. Está dividiendo así la parte de arriba y la parte de abajo. Sí. Siempre las partes solas no significan nada. El ascendente es la casa uno. Ajá. Las casas son fundamentales para hablar de una carta natal. Si no hay casas, es imposible hablar de... No tiene ninguna importancia. Estás hablando suelto, como cualquier cosa tirada por ahí. Las casas son las que fijan la posición de lo que se llama la parte material del hombre. Porque por eso se llaman casas que son, digamos, terrenales. Ajá. Entonces, porque son todas las cosas que ocurren en la vida. La casa uno, por ejemplo, está marcando el poder de la iniciativa. La casa dos es la casa del dinero. La casa tres es la casa de los movimientos pequeños, de los pequeños viajes y de los papeleos. La casa cuatro está relacionada con los padres y con el poder de adquirir cosas que están vinculadas a la tierra. La casa cinco es la descendencia, los hijos, la creatividad. La casa seis vendría a ser la de la salud, las enfermedades, el trabajo, la producción personal. La casa siete, las asociaciones. ¿Qué son? Pueden ser económicas, afectivas, el matrimonio, por ejemplo, o también las disyuntivas que se presentan cuando hay litigios, de los litigios, que pueden ser también en el matrimonio. La casa ocho está relacionada con los grandes cambios. Y a veces se lo vinculaba con los bienes o los factores heredados del cónyuge en los matrimonios. Eso es muy discutible. La casa nueve está relacionada con el temperamento, más bien de carácter espiritual, los factores intelectuales, cómo desarrolla su mente la persona, qué atracción y qué capacidades tiene, inclusive para, en la vida, lanzarse a viajar y a conocer el exterior y aspirar a estar en una posición social elevada. La casa diez es la de la, digamos, la fuerza en la vidriera del zodíaco. Es donde se exhibe la persona. Se muestra cómo es, digamos. Claro, se muestra cómo es y qué es lo que ha llegado a lograr hasta el momento. Si tiene un buen Júpiter, por ejemplo, este año, supongamos, la casa diez, este año...